Todos hemos derrotado enemigos muy difíciles que nos obligaban a aprendernos sus patrones de ataque, a seguirles el ritmo para saber cuando bajaban la guardia, pero tenían algo en común y es que todos se podían derrotar de un modo u otro sin importar su dificultad. Al final siempre vencíamos, pero ¿qué pasa cuando no podemos derrotarles? Por supuesto también existen bosses imposibles de derrotar, así como enemigos que hagamos lo que hagamos no sucumbirán entre nuestros disparos o golpes. Hoy desde Vandal os traemos los 10 enemigos imposibles de derrotar en los videojuegos. Claustrofobia espacial, gravedad cero, seres llamados necromorfos que solo mueren si les despejamos las extremidades. Ah, y por supuesto una abominación que se regenera ante cualquier posible daño y que solo podremos ralentizar para dejar atrás y evitar que nos despedace. Dead Space ofrecía una nueva amenaza a cada paso que dábamos, pero sin duda The Hunter era el necromorfo más terrible de todos ellos. Fue creado mediante ingeniería biológica por el Dr. Chalus Mercer, a bordo de Enlisimura en el videojuego Dead Space. Es capaz de regenerar sus tejidos, por lo cual es imposible matarlo de manera permanente y estará siempre persiguiéndote. No importa si cercenas todos sus miembros, ya que será capaz de regenerarlos en cuestión de segundos, incluso si es la cabeza. La única manera de derrotarlo es esta. No solo es uno de los personajes más famosos de Resident Evil, sino que también es uno de los que más lo está petando este año. No importa la de veces que disparemos ni lo rápido que corramos, él siempre nos encuentra. Ya sea con escopeta, con pistola, con fuego, nada es capaz de parar a este inmundo ser. Aunque el único modo de detenerle es llamarnos Leon. Un enemigo muy duro de pelar, muy persistente y que puso los pelos de punta a muchos cuando salió este título. No solo podíamos querer verle en cada punto del mapeado o en cada tubería, sino que además debíamos huir de él a toda velocidad si no queríamos acabar la partida de forma prematura. Es difícil de derrotar, ya que el juego está basado en la película original de 1979, y como tal, no dispondremos de muchos recursos desde un principio para poder hacerle frente así como así. Deberemos escapar, huir de él, distraerle hasta que podamos permitirnos el lujo de poder construir un lanzallamas. Este pedazo de bicho nos hacía la vida imposible durante el juego Dino Crisis, o al menos impedía que disfrutáramos de cualquier posible momento de relax, si es que lo había. La amenaza jurásica nos perseguía incansablemente y todo cuanto probáramos, contra él era prácticamente inútil, ya que nunca podríamos llegar a derrotarle, sino ralentizarle o hacer que se marchara momentáneamente. También llamado Cabeza de Pirámide, es el monstruo más mítico de la saga Silent Hill, y que aparece por primera vez en Silent Hill 2. Masahiro Ito, el diseñador de las monstruosidades de Silent Hill 2, creó originalmente a una criatura mecánica, con una cabeza en forma geométrica mientras aún estudiaba en la universidad. Finalmente, Pirámide Head fue el monstruo que nació de todas estas ideas, y que nos perseguiría incansablemente durante toda la segunda entrega. No es posible derrotarlo, sino hacer tiempo, evitándole, ya que ni siquiera se conoce si posee salud. Solo podemos sobrevivir a él. Lisa Trevor de Resident Evil 1 es la hija del arquitecto George Trevor, quien construyó la Mansión Spencer. Un combate realmente claustrofóbico y en el que no tenemos ninguna opción contra ella, salvo la de salir de ahí cuanto antes. Finalmente murió en la explosión y destrucción de la Mansión Spencer en la primera entrega de la saga, pero, como fue una de las creaciones más poderosas de Ambreda, no se puede estar seguro de que haya desaparecido para siempre. Scissorman, o al menos el concepto de alguien de aspecto siniestro que incansablemente nos persigue con unas enormes tijeras. Y no, no es que quiera arreglarnos el bajo de los pantalones, sino más bien cortarnos las piernas. Este emblemático enemigo de la saga Clock Tower tiene muchas formas, aunque generalmente no podremos derrotarle como en anteriores ejemplos y solo podremos escondernos o huir de él. Aunque sí que es verdad que en la tercera entrega de Clock Tower la cosa cambia y podremos enfrentarnos a dos bosses llamados Scissorman y Scissorwoman, aunque no son tan... intimidantes. ¿Qué decir de uno de los juegos de terror más famosos de la última década? Nacido de un creepypasta, Slenderman fue durante muchos años la pesadilla de la gran mayoría de jugadores aficionados al género de terror, y cuyo único modo de derrotar, o de burlar más bien, era reuniendo las páginas que había por el mapa. Aunque, bueno, llegado el momento, si te centras en los objetivos y te acostumbras a su presencia, al final no supone ninguna amenaza, pese a no poder derrotarle o hacerle frente. Pero recordad, nunca miréis atrás. Los chivitos son los principales enemigos que encontraremos en Forbidden Sire. El término chivito designa a los cadáveres reanimados por fuerzas sobrenaturales, aunque al contrario que los zombies poseen inteligencia y personalidad, así como la capacidad de evolucionar o adaptar diversas formas. Son realmente asquerosos, tétricos y pondrán a prueba nuestra capacidad de poder gestionar tanto terror en nuestras venas y lidiar con ellos en lugares cerrados e igual de siniestros. Terror japonés en estado puro. ¿Qué decir del villano predilecto para muchos de toda la saga Resident Evil? Completamente imparable, con una voz que alienta el más profundo de nuestros temores y alguien que con cuya presencia es capaz de helarnos la sangre a través de la pantalla. Nunca tuvimos opción contra Nemesis y lidiar con él es una de las experiencias más traumáticas. Si vais a intentar derrotarle, aseguraos antes de tener kilos y kilos enteros de munición, ya que con una pistola normal nos costará alrededor de 60 disparos tumbarle. Recordad que un buen lanzacohetes siempre es la mejor de las soluciones. Aunque él también tiene uno. Estos han sido algunos de los enemigos más imposibles de derrotar en los videojuegos, o al menos más persistentes y que más quebraderos de cabeza nos han dado. Por supuesto sabemos que hay muchos más, y os invitamos a dejar vuestros favoritos en los comentarios. Y como siempre, ya sabéis, suscribíos a nuestro canal y dejar un buen like, así como vídeos o ideas y sugerencias que os gustaría ver por aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!